Y sigo A tu brazo en la mente tu cariño Y ahora estoy pagando en su bella Quiero decirte estar contigo Si eres tu aguerra Vaino por el cuento que lleves tu traición Yo quiero soñar por hacer que te lo mía Con tu error, lastimarte el corazón Y de callarte a él A mi hijo de mi hija Ay, que lastimarte Aún corre por mis penas La llave de la sierra que me dejaste No puedes aguerra Ay, que lastimarte Aún corre por mis penas La llave de la sierra que me dejaste No puedes aguerra Tengo que moverse majo de socio ¡Suscríbete al canal! ¡No es un desolado dimos! ¡Ah no es un desolado?! Ya no da, ya no da, ya no da Ah, le ganó, le ganó Le ganó, le ganó Le ganaste, pero es ajena Ay, qué más te lograr Aún cuando con mis penas La llave o la pasión que me dejaste Pero pues ajena La llave o la pasión que me dejaste La llave o la, ya no da Ya no da Ya no da Ya no da La llave o la pasión que me dejaste La llave o la pasión que me dejaste